Desde hace mucho tiempo que hemos estado teorizando cuál será el camino que tomará nuestro protagonista una vez regrese al cuadrilátero, tanto en videos, comentarios o transmisiones en vivos junto a ustedes. Pero luego de reflexionar durante el tiempo que estuve enfermo, creo que ya tengo un camino claro para que Hippo tome en su regreso, uno que soluciona muchos problemas y muchos frentes abiertos que hemos tenido en la obra. Comencemos. Lo primero que creo que hará Hippo será enfrentar algún rankeado alto japonés. Un boxeador que posiblemente no conozcamos o que no sea tan familiar para nosotros. Un boxeador que ya fue presentado y creo que sería un excelente objetivo es Daisuke Watanabe, quien en el momento de aparecer en la obra era el rankeado número 2 de Japón. Este boxeador está basado en uno del mundo real, con el mismo nombre, Daisuke Watanabe, quien ganó el derecho de aparecer en la obra luego de ganar un torneo de clase A por el 30 aniversario de Hajime no Hippo. Por supuesto que la vida real también es un peso pluma. Creo que sería un excelente homenaje para el personaje llegar a enfrentar a Hippo en el ring profesional dentro del manga, ya que el boxeador admira mucho este manga y por supuesto al protagonista. Hippo, luego de haber tomado este ranking alto de Japón, podría enfrentarse al campeón de esta categoría, de los peso pluma japonés, Imai Kiyosuke. Podría derrotarlo en el primer round como muchos han teorizado, recordemos que Imai tiene el apodo de Misser One Round, porque siempre gana en el primer asalto, desde que se convirtió en campeón. Por lo que al ser derrotado en el primer round por Hippo, dejaría clara la diferencia que hay entre las generaciones, algo en lo que Imai se apoya bastante, ya que Imai Kiyosuke, el campeón, se niega a reconocer a los otros boxeadores japoneses hasta que peleen con él. De esta manera Hippo se volvería campeón de Japón nuevamente, pero sin intención de defender el cinturón, no hay nadie en el país que pudiese darle combate, por lo que lo entregaría, renunciaría al cinturón. De esta manera lo dejaría libre para que Itagaki por fin pueda hacerse con él, cerrando también la trama de este otro personaje. Por supuesto que Imai es también rankeado del pacífico, por lo que al ser derrotado por Hippo, este se quedaría con este ranking, y ya teniendo a un Hippo rankeado del pacífico, podría ir por esta organización, enfrentando a rankeados del pacífico que se encuentren muy alto, o incluso a uno solo, quien podría ser perfectamente, Randy Boy Jr. Ya, ya gente, si, 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 es mi fantasía, es un combate que siempre he soñado ver en el ring profesional, pero perfectamente podría ser algún otro que aún no conozcamos. Recuerden que en la obra siempre se nos presentan nuevos y nuevos boxeadores, y no me parece descabellado que se presenten muchos, pero muchos, que sean muy poderosos. De esta manera, Hippo ya podría hacerse con un ranking muy alto en el pacífico, teniendo derecho de retar al campeón. Al campeón de la OPDF, Ichiro Miata. Y si, por mucho tiempo estuve diciendo que ya dudaba que este combate se diera en el ring profesional, pero luego de los últimos capítulos del manga y ver como Hippo aún sentía remordimiento y arrepentimiento de jamás haber enfrentado su meta, me parece factible que este combate sí suceda. Incluso sabemos que Miata se ha mantenido en peso pluma, a pesar de todo el tiempo en que Hippo se encuentra retirado, porque inconscientemente, o quizás conscientemente, lo sigue esperando. De esta manera, el combate entre ambos podría darse finalmente. Por supuesto que Hippo sería el ganador. De esta manera Miata podría finalmente subir a los pesos super pluma, y estando mucho mejor con su control de peso, y muy satisfecho de haber cumplido una de sus metas, escalaría muy fácil en el ranking mundial, en aquella categoría de peso. Por supuesto que Hippo al haber derrotado a Miata, no solo sería el campeón del pacífico, cinturón al que yo creo que renunciaría, sino que además se quedaría con su ranking mundial. Recordemos que Miata está dentro del top 10 de rankeados mundiales, por lo que Hippo en esta posición podría subir de categoría mundial, enfrentando a uno o dos boxeadores que estén dentro del top. Boxeadores que posiblemente aún no conozcamos, y serán presentados a lo largo de la obra. Vamos a ir avanzando, y vamos a ir conociendo boxeadores más y más poderosos, quizás jóvenes talentosos, o algunos veteranos que ya hayan enfrentado a Ricardo antes, o cosas por el estilo. Morikawa es muy bueno inventando boxeadores e historias, así que aquí yo tengo muchísima fe. De esta manera, Hippo estaría en el top mundial, y podría desafiar a Ricardo Martínez. Yo creo que Hippo tiene que hacer de Ricardo su meta, tarde o temprano, por lo que este combate quiero que se dé sí o sí, me parece un desperdicio en la obra que esto jamás suceda. Ahora, siendo bien sincero con ustedes, yo dudo muchísimo que Hippo podría derrotar a Ricardo, en verdad no es algo que me gustaría, me encantaría que fuese quizás un empate, o que Hippo directamente perdiera por puntos en esta pelea, no me imagino a Hippo perdiendo por knockout, no es algo que me gustaría o que me pareciera correcto a esta altura de la obra, por lo que una derrota por puntos muy ajustada o un empate me parece indicado. De esta manera, Ricardo Martínez se encontraría satisfecho, con Hippo como último rival en el ring profesional, entregaría su cinturón dejando este disponible. Y de manera equivalente a cuando Hippo fue derrotado por Date y este serviró, el cinturón de la WBA que antes sustentaba Ricardo sería peleado por el número 1 y 2 del ranking, quizás sean boxeadores que no conozcamos, y de esta manera algunos se haría con el cinturón, y luego Hippo finalmente sería campeón mundial al desafiar al pugil que haya conseguido este cinturón, y así finalizaría el camino de Hippo, aunque debo añadir otra posibilidad, una que a mi me encantaría pero sé que muchos no estarían de acuerdo, que es que Sendo no se retire luego de perder en contra Ricardo Martínez, y el boxeador que se haga con el cinturón vacante de Ricardo, sea Takechi Sendo. Si gente, a mi me encantaría, y sé que a muchos de ustedes también, ver un Hippo vs Sendo 3. Una tercera revancha de estos boxeadores, ya sabemos que Hippo se quedó con dos victorias, y esta lamentablemente para el tigre debería ser la tercera, pero no me malentiendan, yo no creo que Sendo sea un boxeador con una personalidad tan deprimente, como para tomarse a mal, ser derrotado nuevamente por Hippo, aunque sí, posiblemente sería su última pelea como boxeador profesional, esto no lo dudo, pero estaría satisfecho, es decir, el sueño de Sendo era no solo saber que es ser fuerte a su manera, sino que enfrentar a los boxeadores más fuertes, ¿y quién hay más fuerte que Hippo? Un boxeador que no solo lo había derrotado en el pasado, sino que es su amigo, y que además a esa altura de la obra, había tenido una pelea muy cerrada con Ricardo Martínez, el boxeador que habrá derrotado hipotéticamente a Sendo, cosa que al menos ya doy por hecha. Por lo que podría ser un excelente cierre de los personajes, tanto de Hippo como de Sendo, al final de la obra, y en el camino también cerramos a Ichiro Miata, creo que es prácticamente perfecto este planteamiento, o al menos yo quedaría muy satisfecho, no sé qué piensas tú, ¿te gustaría ver algo así en la obra? Si es que todo esto sucede de una manera similar a lo que lo estoy planteando, a Hippo le quedarían 7 peleas en el ring profesional, cosa que en verdad no es tanto, ya que algunas podrían ser muy breves, o incluso en el lapso de un año, podríamos tener fácilmente 3 peleas de Hippo, dejándole al manga unos 3 años de emisión una vez Hippo regrese. E incluso si es que Hippo decide no ir por el cinturón japonés, esto podría reducir todo esto a unas 5 peleas o 6 máximo, cosa que me parece mega razonable. Recuerda suscribirte para más videos de Hippo no Hippo de este estilo, o incluso mejores. Deja tu like y comentario con tu opinión. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!